Buen día para todos los medios presentes esta mañana y a través de usted a toda la audiencia que tiene usted. ¿Con relación a esta actividad que usted está programando con relación al tema de cultivo? Así es, mañana se hace el lanzamiento de la siembra de tarta y sésamo en todo el departamento. Es un proyecto que tenemos, es un proyecto largamente acariciado que estamos, es un sueño que hoy día es realidad. ¿Por qué? Porque tenemos, cerramos todo prácticamente lo necesario para que esto pueda ser realidad. ¿Qué suele ser el problema? El problema suele ser que los campesinos generalmente sirven algo y el día de mañana cuando va a vender no tiene precio, no saben dónde van a vender. Otra vez ocurre diferente que los campesinos fueran en el mercado, en el mercado, en el mercado. Otra vez el problema de repente es que pasó con el Chía, el Chía estaba con el precio muy alto un tiempo, ¿verdad? Luego de repente bajó todos los precios y eso le hizo perder mucho a ellos. Un ejemplo, está a 8.000 kilos un año y después para el próximo año baja a 3.000 y ellos pierden todo. Hoy día, ¿por qué cerramos el círculo? Porque tenemos hoy día el apoyo del Ministerio de Agricultura con todos sus técnicos encabezados acá por el ingeniero Cicinio de Arrieta. Tenemos los tractores, que tenemos ya listados siete tractores para el trabajo. El Ministerio nos va a proveer combustible para nuestras maquinarias con el apoyo de los cinco intendentes de los distritos, San Japón, Canapaín, Bellavista, Canapaín, Cerro Coral. Y también tenemos el apoyo del empresario. Mañana viene un empresario de San Pablo que es uno de los mayores compradores de tártago del Brasil. ¿Y por qué la importancia? Él nos va a traer las semillas que ellos usan en el Brasil, en la zona de Bahía. Y eso se va a multiplicar aquí en el campo experimental de la UNA para que puedan usar los campesinos. Esa semilla que es una buena variedad. Y también ya va a poner un precio base para los campesinos. Eso es muy importante porque yo ya no voy a saber. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio, un ejemplo, va a ser de cinco mil el kilo para arriba. O de cuatro mil el kilo para arriba. Entonces, ella ya sabe más o menos qué van a hacer. Ya sabe más o menos cómo van a y dónde vender. Y en el caso del tártago. El que planta ya tiene un comprador seguro. Ya tiene un comprador seguro. Hablando de tártago, por ejemplo, eso va a Brasil, ¿verdad? O sea, es exportación y va a tener un comprador seguro. Y el empresario que va a comprar va a estar aquí. Y también ya va a estar apoyando el evento. Y en el caso del sésamo, tenemos un empresario que exporta a China, a todo el mundo. Que es un empresario paraguayo que está en Asunción, que mañana también va a estar presente. También va a estar presente el viceministro de Agricultura. Va a estar presente el viceministro de Agricultura. Y también quería informar que este tiene un trabajo en conjunto entre oficina parlamentaria del diputado Juancho Acosta, Ministerio de Agricultura, a través de nuestra oficina de ADEAT, con el ministro, con la venda del ministro. Y también la facultad de economía con los estudiantes también que van a estar involucrados en este proyecto. ¿Cuál es el plazo, diputado? ¿Cuál es el plazo que tiene? El plazo es, el sésamo ya se está empezando el trabajo. Y el tarta, ¿por qué el sésamo se está esperando ya? Porque el sésamo tiene tiempo para sembrar hasta fin de octubre, porque tiene su plazo, fin de octubre. Ahora el tarta no tiene problema, ¿verdad? Entonces, con eso ya estamos empezando. Y ya prácticamente ya estamos dentro, ¿verdad? ¿Diputado, los agricultores que van a estar...? Ellos lo que tienen es, ellos lo que van a tener es la preparación de tierra, semillas y asistencia técnica, que ya son, para mí ya son de evitar el apoyo, pero les ayuda. Y nunca tuvieron, nunca tuvieron 40, desde que yo nací no me recuerdo que van a tener tractor, van a tener semillas y también asistencia técnica. ¿Qué hectáreas pueden tener cada agricultor? Y al principio queríamos que sea una hectárea o dos hectáreas máximo por cada persona. Y la idea es llegar hasta, por lo mínimo, empezar con 500 hectáreas en el departamento de Tártago y también 500 o más de sésamo. ¿Cuántas personas se han beneficiado con esto, diputado? Y si son 500 familias, ¿verdad? 500 y si de repente, 500 para arriba, ¿verdad? 500 a mil familias. Pero queremos hacer... ¿Es un proceso previo, diputado, para el efecto? No, el Ministerio de Agricultura tiene ya conformados los comités, comités que están organizados con presidentes, entonces van a usar ese comité para que se pueda hacer el trabajo.